Hola a todos, soy Malcicura, estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un vídeo de un juego nuevo que estoy probando con, bueno, Suha y el pro... Bueno, voy a decir Suha y el profesor cuando es la misma persona Que estaba probando con Blanchito y el profesor Y bueno, se llama Knockdown City Bueno, ya lo vais a ver, está muy guapo, es del balón prisionero Nada, para que veáis un poquito cuánto tiempo me hago bueno en un juego nada más empezar a jugarlo Espero que os guste un montón, chavales, un abrazo ¿Cómo me puedo caer ahí? No me lo puedo creer Ayuda, ayuda, ayuda Ay Pero que me empuja, bro Que me empuja todo el rato Me ha atrapado, me ha atrapado Joder Muerto, bro No sé cómo darle hostias, bro Buena Espamea, espamea de click Buah, le he dado Madre mía Yo quiero saber cómo meter las hostias, tío No Otro muerto, otro muerto Está dentro de bola Ah, y pilláis como bull de velocidad con la E Muerto, otro Es un empate Venga, tonto Voy, voy, voy Le he dado, le he dado Toma, algo Buena, buena Tira, 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 tira Tira, tira, tira Venga, da por colo Ah, no, que se salve, que vuela, que vuela Profe, no muera, profe, vuela No, no puedo, soy una bola No, pero No Uno muerto Tira uno Mátalo, mátalo Profe, profe, let's go Vaya, vamos, uno, seis Uy, mira, me ha sortado Ha muerto justo, profe, Dios mío Vale, pues dale, dale, va Lo de personaje, personalizar granuja, personalizar qué Sí, personalizar granuja, te puedes poner lo que quieras Vale, me lo voy a poner un momentito, ¿vale? Yo soy un calvo Yo casi ya estoy, ¿eh? Te puedes cambiar la voz, te puedes cambiar el estilo de KO Provocación, pose de presentación En plan, es muy personalizable Sí, sí, yo lo estoy, me estoy poniendo aquí como me gusta Pelota multi, a ver quiénes son ellos Vale Hay uno que es muy traejal, bro, mira el del medio, el lordo este Me he puesto su skin, yo, eh, yo voy bastante, bastante No, no, están acojonados, míranos, míranos, están acojonados, pierden, pierden 100% What the fuck El lordo En el inicio hay que ir a pillar bolas, bro, eh No, no, no me vayáis a lanzar Info, info Yo he matado a uno Hostia, vea torta, tío Venga, ¿cómo? Ese ni se lo lío, bro ¿Dónde están? Ahí, al fondo, al fondo, al fondo Lo veo, le veo Me dieron, me dieron Ya era la pelota múltiple, por Dios Recordad el control para hacer el ataque Muerto Madre mía, es que eso, ya atacando, pues claro Cuidado, que son dos, te van a estar dando todo el rato, eh No, no, no Le estoy embistiendo todo el rato, bro Le mato, le mato, le mato Toma Yo le embisto, yo tengo los huevos Venga A ver, te ve Click derecho, click derecho No Qué puta, tu madre, ¿no? Bueno, toma ¡Ves, ves, ves! Era vale, vale, imbécil Lo tengo, lo tengo Lo matas, lo matas ¡No! 8-4, eh, cuidado Cuidado que no se complique Que, que, que embiste todo el rato, bro Nos ha pillado el truco Sí La pelota múltiple está en el centro, bro Ya por ahí Tiene dos pelotas Espameada de control derecho ¡Pelota de ti! ¡Noo! El equipo lo está remontando Click derecho, click derecho Click derecho Le da vuelta, vamos Vamos Oye, sacada, que voy a hacerle, te voy a liada Nice Toma, cao Es que hay que pillar la pelota múltiple cuando salga, bro ¡Guau! Ya veíteada, bro Qué bueno soy Es mía, es mía Bro, porque se lo para todo Le da, le da Muerto Madre mía Chiquita follada Lo que va a pegar al niño ¡Vamos! Madre mía, qué buen timing Hay uno de mí ¡Uno de mí! ¡Guau! Madre Muerto Qué buena, Marky Hay otro, hay otro más Arriba, creo, eh ¡En medio, en medio, en medio! ¡Blan, blan, blan! No, no, no Vamos a tirar al profe Muerto, muerto, muerto Toma ¡Joputa! Le hago placaje Hostia La acabo de salvar, bro Qué cojones Madre mía Qué buena le he hecho, bro Voy a buscar, ¿eh? ¡Ay, qué me ha hecho! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, no, no! Pelota precisa Vaya, que será la que va a... Va a tener auto aim, bro Esto, ¿eh? ¿Está la que en medio? Yo no sé cómo que va a echar eco Toma anti Toma anti Me sale como una alerta, ¿eh? El equipo oro Toma la delante La que me acaban de pegar Madre mía Me he echado ya Aquí, aquí, está ahí Venga Cuatro Toma 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 Toma, tomala Aquí, 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 aquí Hostia, te he dado a ti Lo matas, lo matas, lo matas Ah, no, no te doy bola, no te doy bola Suja Va a chocar, cuidado, cuidado Cuidado Es que me han tirado dos, bro Me he parado la primera Mira, pilla, pilla el pepardo Aguanta, aguanta Como mucho Hostia puta Tienes ahí alguno, blanco Sí Le pego Le doy Le placo Ahí va Ahí va a ti Vamos a pillarle Vamos a pico Dale Que se tilté, que se tilté No huyas, no huyas Chao Pero no le mato, tío Con el bodyblock No, no, no muere No muere Hostia, la madre que lo parió Salmón Lo ha matado a un chaval Se llama Salmón Bro, matarle ya Guau Le mato, le mato Que quiero semvp Vamos Bueno amigos Pues nada Este ha sido el juego Que os he traído Muchas gracias Por ver Y llegar hasta aquí Quiero recordaros Que va a estar disponible Del 21 al 30 de mayo En el vlog party Así que Quien quiera probarlo Y jugarlo Del 21 al 30 de mayo Así Entre cositas Esta parte buena De que estará gratis Del 21 al 30 Entre otras cositas Es crossplay O sea Puedes jugar con quien quieras De donde se pueda descargar Este videojuego Como ya me habéis visto también Pues hay un montón de De bueno De cosas De diseños Para ponerte Personajes y todo el rollo Yo como ya me habéis visto Me puse uno que no me gustaba mucho Y luego me puse el calvo ese Que era la máquina Como ya me habéis visto Hay diferentes mapas Y diferentes bolas Hay 5 mapas y 5 bolas Que irán variando En plan Siempre te tocará un mapa Con una bola distinta Y joder Cada partida será totalmente distinto La temporada 1 Empieza el 25 de mayo Así que Quien quiera jugar Y empezar desde el principio Irán metiendo cosas Irán moviendo el juego Pues nada El 25 de mayo empieza El primer día de la temporada 1 Y un abrazo a todos Y espero que os haya gustado el videojuego Adiós